¡Vamos! Escucha, Moisés, yo te conozco. En realidad, ¿por qué has venido? Ramsés, mira. ¿Qué ves ahí? Un Egipto más glorioso que el de mi padre. Yo no lo considero así. Moisés, no tengo intenciones de discutir. Tengo que mantener las antiguas tradiciones y llevar la carga que mi padre me ha dejado. ¿Aún no entiendes lo que era Zeti? Él fue un gran líder. Tenía en las manos la sangre de cientos de niños. Esclavos. Mi pueblo. Y ya no me ocultaré en el desierto mientras sufren... por tu causa. Ahora regresas... a liberarlos. Lo siento. Sí. Esperaba... pero... no conozco a tu dios y no dejaré libre a tu pueblo. Ramsés, por favor, tienes que escuchar. Yo no seré el eslabón débil. Dile a tu pueblo que a partir de hoy su trabajo se ha duplicado gracias a tú, Dios. y gracias a ti. O no. O no. O no.